Y bueno esta calavera que tengo aquí que está ya muy dañada pues vamos a ver que podemos salvar de ella Vamos a iniciar pintándola con pintura acrílica, mismo color negra ya que vamos a usar para Halloween Vamos a intentar salvarla, vamos a ver que tal nos queda y esperemos que podamos hacer algo maravilloso con ella Para no ponerla en la basura Y bueno ahora voy a tratar de hacer un tallo, el tallito que va en la parte superior de nuestra calabaza Ya que tiene un orificio entonces voy a intentar hacer un tallito o un tallo un poco más grande Una forma de que pues pueda cubrir ese orificio que ya tiene Y lo hago como bien con papel aluminio tratando de darle la forma aquí Aquí ya casi lo tenemos, con el otro pedazo voy a tratar de hacer la parte de abajo donde va a ir pegada a nuestra calabaza Vamos haciéndolo aquí de esta manera poco a poco dándole la forma de un tallo Después voy a pintarla, voy a usar pintura acrílica color oro Vamos a pintar este tallito de ese color y después los vamos a aplicar con o a pegar con silicona caliente En ese orificio que ya tiene nuestra calabaza Y bueno decidí que antes de pegar nuestro tallitayo en nuestra calabaza Voy a usar pegamento para decoupage Y voy a poner purpurina Voy a llenar mi calabaza de purpurina Pongo generosamente pegamento a todo alrededor de mi calabacita Aquí ponemos y luego vamos a aplicar la purpurina en toda nuestra calabaza Que quede bien bien cubierta Y pues ya veremos que tal nos queda este trabajo, esta forma de reciclar Una calabaza que ya probablemente pensábamos que ya no nos serviría más para decoración ¡Suscríbete! 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 Ahora sí amigos, ahora sí vamos a pegar nuestro tallito y vamos a cubrir ese orificio Para que se vea más bonita nuestra calabaza Miren que hermosa está quedando chicos Me fascina y miren que yo ya había pensado que tenía que ponerla en la basura Ahora voy a usar estas dos manos de calavera Voy a poner una en cada lado Estas las conseguí en la tienda de Shein por 2 dólares con 90 Las voy a usar y las voy a pegar con silicona caliente por los lados Dando la visión de que una calavera está sosteniendo esta hermosa y brillante calabaza Y aquí está el resultado amigos, está preciosa, me encantó Espero que a ustedes también les haya encantado Y los veo próximamente Los quiero, cuídense y hasta luego Bye bye